Hola gente de Youtube, soy Adrián y hoy vamos a jugar UGDATE EVADE. La verdad es un juego que lo juega mucha gente y además ahí voy a bajar el volumen. Bueno, lo tendremos que hacer así, bueno pues vamos a jugar ya, acabo de empezar, no se por que ahora me pongo así, estoy en una biblioteca, estoy en una biblioteca, una puerta, voy a abrir, ay, adiós, no quiero saber nada de ti, no quiero morir, no quiero morir, por eso estoy escapando de los monstruos, ay no, ay no, ay no, ay no, por favor ayuda. Ayúda, ayuda, ayúda. ¿Por qué me apareció de repente, tío? Que el karma tengo, el karma tengo ¿Por qué suena mi teléfono llamado? No sé cómo pueden jugar esta gente ¡Eh! ¡Me está llevando! ¡Me está llevando! Me está reviviendo, gracias a Dios ¡Uy! ¡Shit! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Es en serio? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿He ido al cielo? Ah, no, estoy vivo Pero igual está todo oscuro Que una linterna voy a coger Porque no estoy viendo nada Vamos, enciéndete ¿Por qué se bugea el juego? Esto me recuerda a Garry's Moth, de verdad Ay, mi madre, ay, mi madre ¿Por qué estás? No, 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 por favor, no Porque esa música no me importa Aixec, 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 aixec Aixec ¡Yipi! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahora sí que sí que voy a morir No te rías, pendejo Eso, vete No te quiero ver ni muerto A ver Parece que ya voy a morir, ¿verdad? Vale ¡Déjame morir! Es que en cada minuto aparece Algo Y me viene a nada Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mira, ya me he muerto Ya me he muerto ¿Y por qué tiene que ser tan cringe La La El sonido de Que parece que estás Sot 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 Ah, ya para wey El Fazbear ese Me gusta Bob Esponca Sot 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 Pero yo quiero ver a vos, nunca, ya no puedo. ¿Qué te es? Brody, Brody, Brody. ¿Quién es Brody? Bueno, vamos a jugar. Ahora mismo estamos en un hotel, que no sé por qué. ¿Cuándo empieza esto? ¿En 14 y 13 o no sé? ¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ah! ¡Go, go! Que no venga alguien, si no me cago en los pantalones. ¡Ay, no, 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 no. ¡A mí no! ¡Aaah! ¡Por favor, ya parad de matarme! ¡Eh, qué hace el Roblox! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo está tocando y no nos ha muerto. ¡Esa chica es inmortal! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, tonto! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Para qué sirve el pop? ¡Ah! ¡No, tío! ¡He tocado la flauta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No salta esto! ¡No salta! ¡Se ha bugueado! ¿Qué? Hacen puertas ahí en el suelo. ¿Qué hacen puertas ahí en el suelo? ¿Se puede abrir? Sí ¡Aaah! 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 ¡Cállate! ¡Oh, tío! ¡Otra vez no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No entiendo por qué nadie me ayuda! ¡O sea, ¿qué significa todo esto! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, me he cogido de casualidad! ¡Oh, me he cogido de casualidad! Bueno, casi me muero de casualidad. ¡Bueno, vamos! ¡Bien! ¡He ganado! ¡Oh, este me encanta! Este me encanta. Sí, 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 sí. Os preguntaréis por qué me encanta. ¡Es que lo conozco! ¡Lo conozco! Y me gusta porque lo he visto en YouTube. ¡Joder! ¿En serio? ¡Que este mola! ¡Este mola! ¡Por favor! ¡Uniros ahí! ¡Me voy a ese! ¡Tío, es que por qué no se unen ahí! ¿Es que son tontos o qué? ¡Es que no lo entiendo! ¡No lo entiendo! Bueno, vamos a jugar. Este también mola. ¡Eh, mira un caballo! Ups Ah, creía que todo estaba hecho de oro Nada, nada Oh no, oh no, que ya viene la guerra Ya viene la guerra mundial de memes turbios ¿Estás seguro de que es por ahí? No hay nadie No hay nadie Ahora que sí hay alguien Oh no, en la bonga En la bonga Tío, en la bonga No, el jijijijano El jijijijano Jijijijano Sí, sí, sí Jijijano, tío ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡La bonga! ¡La bonga! ¡La bonga! ¡La bonga! ¡La bonga! ¡Ah! Maldito bonga ¡Vamos, salva de... ¡Vamos, salva! ¡Ve! ¡Madito bonga! ¡Cómo lo odio! Hola, chicos Yo también estoy casi muerto Así que no os preocupéis Bueno, sí hay que preocuparse Porque no os podré salvar ¡Eh! ¡Me salvó alguien! ¡Gracias, amigo mío! No sé cómo te llamas Pero gracias Ni tampoco eres mi amigo Pero gracias Oh, me llevó a un sitio Aunque... A un sitio ¡Ahí viene la guerra! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! El jijijijija no Y tampoco la bonga ¡Oh! ¿Por qué tenía que ser El mister increíble? ¡Ah! ¿Cómo te odio Mister increíble Perturbado? Ayuda Si impon tu música perturbadora Es que te voy a matar ¡Ah, bien! ¡Ah, ya volví Del maldito bonga De... Estoy diciendo Muchas palabras De verdad ¡Bueno! Me está salvando Este hombre El de felicito Pues que ya me ha salvado Este antes Me voy a hacer amigo de él Me voy a hacer amigo de él ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Dónde me he ido? ¿Dónde me he ido? ¿Adrian es tonto? ¡Ah! ¡Ah! Ya he muerto Ya he muerto Bro, me voy al menú Es que no lo aguanto más Bueno, ya he terminado el vídeo por ahí Pero antes voy a hacerme amigo de alguien Que me gusta ¿Pero cómo se llama? ¡No! ¡Play! ¡No! Me voy a menú Sí, menú Menú No, bro Pero quería estar muerto Porque ahora no voy a saber Cual Cual me salvó A ver Es oscuro Tiene pantalones blancos Y cortos Bueno Espero que no sean calzoncillos ¿No? Creo que le encontré Creo que es Divano Arancino Bueno, igual me voy a hacer amigo Porque es el único negro Que hay Madre mía Madre mía Madre mía Así Así, claro ¡Oh! Bueno, igual voy a irme al menú Bueno, chicos Espero que os haya gustado El vídeo Sabéis Que Si os ha gustado el vídeo Seguidme para más Porque tengo más divertidos Y no sé Si haré parte 2 Porque Estas semanas Estaré muy ocupado Hasta junio Así que no lo sé Pero bueno O sea Voy a estar Como Todo este año Haciendo cosas Bueno Da igual Bueno Si os ha gustado este vídeo Darle like Y suscribiros Y darle a la Campanita para más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!